Bien hermanos, seguimos aquí, dejé una parte muy importante sobre el camino del héroe y sobre el camino del escritor, el libro de Christopher Bogler, el cual les recomiendo lo consigan, es una gran lectura que les va a ayudar a tener una perspectiva mejor como escritor, y ese, bienvenidos una vez más, me dije una vez ahí, y ese es el aspecto de los arquetipos, arquetipos podrá sonarle a muchas personas, los arquetipos es un aspecto o es un concepto un tanto difícil de describir, muchas personas creen que los arquetipos son simplemente personajes como tal, otros creen que es una función como tal, otros creen que es un tipo de pie, no sé, pero a grande rasgo los arquetipos son denominados como una función en un cierto tiempo de la historia de los personajes, en dos palabras, es un tipo de, a ver, función, función, es un tipo de, en cada momento de la historia, cada personaje trabaja diferentes cosas, es muy importante remarcar, los arquetipos no necesariamente tienen que ser uno a uno, puede un personaje compartir varios arquetipos, e inclusive, y esto es muy importante remarcar, en diferentes secciones de la historia, un personaje puede cambiar de un arquetipo a otro, es muy importante remarcar eso, ¿Qué arquetipos hay? Bueno, realmente existen muchísimos y cada autor puede generar los suyos propios, pero los grandes rasgos, los arquetipos que mucha gente conoce es uno, el héroe, el héroe, no hay mucho que ahí describir, el héroe, algunas personas lo describen como la función de justicia, el elemento de la pureza como tal en la historia, otros lo refieren como el punto focal de la historia, y si yo me enfoco más a ese, perdón, yo me giro más en torno a eso, es el punto focal, es el punto de importancia, es aquel personaje con el que vamos a estar enganchados, o sea, es la ancla para nuestra historia, es el que va a estar girando en todo alrededor, el héroe, existen muchos tipos de héroes, y esto también vamos a hablar más adelante de ello, pero, simplemente como una idea, existe el antihéroe, que, donde el héroe es un objeto, es un personaje, que, a ver si no, no, es un personaje que representa la justicia, representa todo, y todo lo que hace, tiene que ser para el bien de la humanidad, el antihéroe es alguien que va más por su propio lado, o sea, él hace lo que él quiere, básicamente, sin pensar mucho, en el aspecto moral, en el aspecto, inclusive, si va a tratar bien a alguien, o si no va a tratar bien a alguien, es muy diferente, un antihéroe a un villano, es muy diferente, existe otro, que mucha gente es el, ok, en inglés se llama el Bloomington Hero, pero, en español, podemos decirle, el héroe reacio, algo así, el héroe reacio, es, esas circunstancias, de un segundo, es el héroe que no quiere ser héroe, pero, debido a las circunstancias externas a él, se ve obligado a actuar de cierta manera, se ve obligado a trabajar de esta manera, y, así podemos empezar, el héroe oscuro, el héroe caído, por así decirlo, el héroe caído, que, básicamente, es aquel que, una vez, fue, fue una, fuente de bondad, fue alguien que trabajó, ahí está, por el bien de la humanidad, pero, ahora, es un villano, es un enemigo, entonces, el héroe, al final de cuentas, hermanos, esas circunstancias, si nos queremos ir a un ejemplo básico, muy sencillo, en Star Wars, fue Luke Skywalker, en, Dragon Ball, es Goku, básicamente, entonces, así sucesivamente, el héroe, no necesita ser, por así decirlo, del todo bueno, porque tenemos, se darán cuenta, varias descripciones como tal, pero, en grandes rasgos, es uno de los elementos más importantes de la historia, es uno de los elementos que puede ser el punto focal de tu historia, y eso va a ser muy importante, bien, el segundo, es, Trickster, o el Trickster, o el Juguetón, no sé cómo decirle, el bromista, inclusive, el bromista, vamos a poner como el bromista mejor, el bromista, eh, el bromista, en la primera descripción, te lo marca como el personaje, que es, el alivio cómico, por así decirlo, en un mundo donde nuestro héroe representa lo que es la justicia pura, el bromista representa un lado más ligero de nuestro mundo, nuestra vida, es aquel que va a estar proporcionando ayuda a nuestro héroe, o inclusive va a proporcionar retos a nuestro héroe, pero, en un aspecto un poco más aliviado, por así decirlo, o inclusive un poco más tétrico, en el 72, aquí no hay mucho que voltear a ver, el siguiente es uno muy, muy importante, y es el mentor, ya habíamos dicho en el anterior, que el mentor es aquel que va a estar dándole conocimiento, va a estar dando el regalo a los dioses, el regalo de los dioses, pero no a nuestro héroe, va a estar explicándole cómo funciona el mundo especial, va a ser aquel, y de nuevo, existe una gran cantidad de tipos de héroes, tenemos el héroe, tenemos el héroe, tenemos el héroe, el mentor, el mentor caído, que es el mentor que le está enseñando cosas negativas, es un previo héroe, que ahora está entrenando nuestro nuevo héroe, pero, con ciertos problemas que le pasaron, que ahora tiene una percepción muy torcida del mundo, tenemos el mentor, el viejo héroe, el clásico héroe, héroe retirado, que ahora es un héroe que ahora está entrenando a nuestro nuevo héroe, puede ser inclusive una ayuda divina, un regalo, un ángel que baja a explicarle a nuestro héroe cómo funciona, puede ser inclusive, así sucesivamente, recuerden que estos son grandes rasgos, pero, cada uno puede modificarlo, el siguiente es uno muy extraño, es la sombra, shadow, es en inglesa, la sombra, este se refiere a un arquetipo, a un arquetipo que es algo que nuestro, si lo buscas tú como definición, va a decir que es la contraparte de nuestro héroe, donde nuestro héroe representa, no sé, bondad, la sombra puede representar lo contrario, puede representar malicia, puede representar ese tipo de cosas, pero la sombra es una figura un poco, por decirlo, desconocida, en teoría debe tratar aquellos elementos que le faltan al héroe como tal, entonces aquí es un poquito difícil de describir como tal, tenemos el quinto, que es el heraldo, el heraldo es, por así decirlo, una representación de una fuerza mayor, es algo que nos puede traer un nuevo conocimiento, nos puede traer un mensaje divino, o nos puede traer inclusive el llamado a la aventura, es un elemento o es un ente que viene de parte de algo más grande, es como por así decirlo, el acercamiento de un ángel, por así decirlo, tenemos uno muy sencillo y muy claro, que es el aliado, el aliado, el aliado, la misma palabra lo describe como tal, es alguien cuyos objetivos o deseos se alinean perfectamente con los deseos de nuestro héroe, y puede generar una amistad, puede generar un trato temporal, puede generar cualquier cosa que lo permita ser llamado un aliado, en circunstancias o en problemas, este ente o este ser va a ayudar a nuestro héroe, tenemos el guardián del umbral, el guardián del umbral es un poco más difícil, este es un ente cuya única función, guardián, guardián, es un ente en el que la única función, es evitar que nuestro héroe pase la primera prueba, pase a un nuevo umbral, a un nuevo mundo especial, suena muy extraño, suena muy extremo, pero realmente es cualquier cosa que evita a nuestro héroe, por ejemplo, si nuestra historia habla sobre un chico que quiere ir a la universidad, y hay, por ejemplo, su padre le dice, no, no vas a ir a la universidad, el papel del padre se convierte en un guardián del umbral, está evitando que nuestro héroe deje atrás el mundo ordinario, y se convierte en un mundo especial, entonces no creas que por el nombre que tiene, es algo muy épico, no, puede ser algo tan pequeño como eso, en un poblado puede que nuestro héroe quiera ir a buscar, como salvar las tierras, como vencer al ser más malvado del mundo, y que exista el viejo del pueblo que dice, no, no vayas, no voy a evitar, o que inclusive haya un matón en el pueblo, que evita que nuestro héroe salga del pueblo como tal, buscar ayuda, eso se convierte en un guardián del umbral, y terminamos, al menos en este aspecto, porque ahorita voy a decir algo, con el shapeshifter o el cambiaformas, el cambiaformas es un ente que no conocemos sus verdaderos intenciones, y que nuestro héroe tiene una percepción ambigua, por así decirlo, de lo que realmente quiere, en algunos autores lo definen como inclusive, el sexo opuesto de nuestro héroe, cuando nuestro héroe encuentra este tipo de conexión, con algún personaje, no tiene como al 100% definido este ente, ante la percepción de nuestro héroe, es una forma, un elemento sin forma como tal, hasta que le definimos, y deja de ser un cambioformas por otra cosa, tiende a ser algo más fluido, algo más líquido, que otros elementos, que otros, que otros elementos, que otros arquetipos, estos son los 8 arquetipos básicos, pero, como había dicho, muchos autores pueden empezar a añadir, otros arquetipos, que ellos utilizan varias veces, por ejemplo, tenemos el arquetipo del villano, tenemos el arquetipo del, el arquetipo del villano, el arquetipo del interés romántico, el arquetipo del rival, como tal, depende de tu forma de escritura, tú puedes expandir esta lista, con algunos arquetipos, los arquetipos, al final del día, son funciones, de los personajes, y muy importante remarcar, estas funciones, pueden cambiar, en cualquier momento, por ejemplo, nuestro héroe, en algún momento de nuestra historia, puede ser, bueno, el protagonista, pero nos damos cuenta, que después, todo el punto focal, de la historia, cambia, un caso muy común, es básicamente, Juego de Tronos, Juego de Tronos, empieza con el enfoque, de un personaje, y luego, después de unos cuantos capítulos, cambia a otro enfoque, de otro personaje, entonces, cambia el héroe como tal, es muy importante remarcar, y nuestro héroe puede cambiar, dejar de ser un héroe, para convertirse en un cambiaformas, cambiarse en un elemento, inclusive, Luke Skywalker, que en un momento, es nuestro héroe, bueno, en el 90% de la historia, es nuestro héroe, en algunos momentos de la historia, puede ser un cambiaformas, porque no sabemos, cuáles son sus formas, o cuáles son sus intenciones, cuando, cuando amenaza a Jabba the Hood, dudamos, sobre sus características, de héroe, porque si nos cayó al lado oscuro, tiene la posibilidad de cambiar al lado oscuro, entonces, se convierte en otro tipo, el bromista, muy sencillo, puede cambiar de un lado a otro, bromista puede ser, un simple, alivio cómico, que después, puede ser un aliado, en el caso, por ejemplo, de Dragon Ball, Yamcha, se convierte primero, inclusive, en un cambiaformas, porque es un estafador, es alguien que no sabemos, que tiene las intenciones, todo eso, después, de cierta manera, se convierte en el bromista, porque se convierte en el alivio cómico, tiene ciertos elementos, un poco más aliviados, y termina siendo un aliado, en el combate, entonces, si te das cuenta, ese personaje, cambia tres, diferentes tipos de aspectos, igual pasa en Dragon Ball, por ejemplo, con Bulma, ya lo he dicho antes, que empieza como el mentor, empieza como esa circunstancia, de que le enseñe a Goku, cómo comportarse, en este nuevo mundo, pero después de un tiempo, cuando Goku, ya conoce todas esas reglas, deja de ser un mentor, para convertirse, inclusive, en un cambiaformas, por ser este elemento, del sexo opuesto, otro elemento, inclusive un aliado, para ciertas cosas, dándole ayuda, inclusive, vuelve a ser mentor después, cuando aporta a nuestro héroe Goku, con herramientas, con conocimiento, que él no sabía, se van dando cuenta, de lo que quiero llegar, en diferentes secciones, de nuestra historia, en diferentes secciones, de nuestro mundo, por así decirlo, cada personaje, puede estar rotando, estos elementos, puede estar rotando, arquetipos, e inclusive, puede compartir, más de uno, a la vez, puede ser un bromista, y ser un mentor, al mismo tiempo, puede ser una sombra, e inclusive un heraldo, al mismo tiempo, así sucesivamente, es muy importante, y también, estos son los ocho más básicos, y son los más generales, pero a grandes rasgos, tú puedes expandir, si tienes esa manía de hacerlo, aunque muchos de los que vas a expandir, van a caer, de una u otra manera, en alguno de estos, bien hermanos, muy bien en este momento, ahora, ya que estamos en estas circunstancias, si tú ya estás empezando a escribir tu novela, te invito a que cada escena, tomes una escena como tal, y la empieces a plasmar, como, ah ok, el personaje, en este momento, en este momento de la historia, que funciona, no ocupas de escribirlo, simplemente pregúntate a ti mismo, tal vez al comienzo, ah ok, este personaje parece ser que es el mentor, y más adelante, te das cuenta, ah ok, pero aquí ya está cambiando de forma, repito, puede ser más de uno a la vez, puede cambiar, de un lado a otro, puede ser dos arquetipos, puede cambiar otro arquetipo, no más para entender más claro, que un arquetipo como tal hermanos, es una función que puede cambiar, eso es lo más importante que siento yo, no ocupa ser fijo, un personaje que empieza como mentor, no tiene que morir como mentor, un personaje que se convierte una vez, en un villano, no tiene que morir como un villano, puede cambiar con el tiempo, y esto lo hemos visto en varios lugares, un caso muy sencillo y muy rápido, Vegeta, de Dragon Ball, Vegeta empieza como un villano, pasa el tiempo, se convierte en un aliado después, y termina convirtiéndose inclusive, en un mentor, para enseñarle a otros personajes, dependiendo de cómo veas, o a quién veas, a quién veas, perdón, como el héroe, bien hermanos, ahí está, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguir conmigo, en este, pequeñas notas mías, sobre arquetipos, sobre el camino del héroe, ahora sí, dejamos atrás, el camino del héroe, por el momento, lo dejamos dejar así, ya tenemos el conocimiento completo, o el conocimiento necesario, para empezar a meternos ahora sí, en lo que es, las prácticas, por fin, vamos a empezar a movernos, en las prácticas, en el próximo video hermanos, voy a empezar, ahora sí, les recomiendo, que de ese momento, ya empiecen ahora sí, a ver los videos, porque voy a empezar a usar, tanto herramientas, que les pueda servir, para explicar unas cosas, vamos a trabajar, lo que es, primero el compendio, vamos a hacer unas notas, que nos permiten, una percepción perfecta, de nuestro mundo, para poder meter, a nuestros actores, que son nuestros personajes, y que se desenvuelva, nuestra historia, de una manera más natural, muy bien hermanos, muchas gracias por estar aquí, vemos la próxima, adiós.